Marciana Galván Flores Marciana Galván Flores todos los días estaba sonando mi puerta que el reddit, que el reddit, yo como digo me doy licencia se los pagué porque él presta dinero a reddit y que tiene su hijo, oiga pues él está en amodiales, yo tiene 8 años en amodiales del riñón pues necesita trasplante y cuál es su nombre de usted Marciana Galván Flores dígalo a todo México yo quisiera que todo México escuchara artistas, presidentes, políticos periodistas, y escucharan mi caso y me apoyaran para mi hijo, que es Marcos Rodrigo Galván necesita un trasplante de riñón y cuál es su nombre, oiga Marciana Galván Flores J. C. Gallegos, señor Alba él es Marcos sí, pues háganme caso, ahí anda con con tanto alboroto, fíjense yo que necesito para mi hijo, para el trasplante y si le pagó el dinero sí, sí se lo pagué ¿cómo se llama el señor? Crescente Chibarra, por apodo le hice en el carril porque corre caballo o sea, oiga pues sí, anda, de Chibarra compra Chibarra ¿y presta dinero? es partideño y presta dinero a Reddit él es partideño y presta dinero a Reddit además, pues yo se lo tardé por necesidad por la enfermedad de mi hijo cuando tenía para darle el Reddit pero sí se lo pagué como Dios me dio licencia le pagué el saltado ándale, esperemos si todo México la escuche para si todo México escuche mi caso y nos saliendo a ver a nosotros también así como traen a Rubí con tanto alboroto yo quisiera que presidentes y artistas me apoyaran para mi hijo para que se le haga su trasplante que es lo que más deseo que mi hijo tenga su trasplante y a usted también le gustaría salir en un programa de televisión para que la apoyen a ver si la voltean a ver a ver si me voltean a ver porque usted como quiera felicita a Rubí por sus 15 años como quiera felicita a Rubí por su 15 añera y quiero que me que me riendan a ver también a mi hijo en el problema de mi hijo porque pues son del mismo ejido somos del mismo ejido ándale como quiera yo también felicito a este el presencio a su esposa y a su hija ¿a quién? Rubí Rubí este nos felicitamos nos apoyen para el trasplante de mi hijo es lo que más queremos que mi hijo sea trasplantado uno está joven tiene ganas de vivir nomás con nosotros ya no tenemos recursos para su trasplante ahí hablan con ella con tanto alboroto que dicen ¿cómo para un enfermo no quieren apoyarnos? a nosotros ni nos salieron a ver yo quisiera que escucharan mi caso somos de la misma comunidad él nos conoce somos conocidos ándale muy bien esperemos si todo México vea este caso así es gracias gracias gracias